¿Qué es el trabajo de la familia? Eso sí reclama. Nuestros hijos reclaman el hecho de que papá y mamá tienen que trabajar tanto y nunca toman vacaciones. Todos los demás toman vacaciones, pero nosotros necesitamos vacaciones. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que entender que debemos de cumplir lo que nosotros hemos prometido a nuestros hijos. No lo resuelve, Adriana, la culpa. Nosotros tenemos que aprender a manejar esta situación a partir de tomar decisiones que nos permitan estar presentes en la vida de nuestros hijos. Gracias. 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 Gracias.